La Navidad Feliz Navidad también, pa' los que no tenemos chimenea Feliz Navidad también, pa' los que se olvidó Papá Noel Feliz Navidad también, si la cosa se está poniendo fea Feliz Navidad también, pa' los que no están tan bien Me levanté por la mañana a ver si había algún regalo y ese gordo no me debo ni carbón Y yo no es que quiera mucho, solo quería un detalle pero no fui capaz de cacho cabrón Así que prendí el arbolito y me fumé todo el chocolate y me juré que desde ese mismo momento en adelante Todos los días para mí serían puras Navidad Que le jodan a Papá Noel, prefiero una mamá Feliz Navidad también, pa' los que no tenemos chimenea Feliz Navidad también, pa' los que se olvidó Papá Noel Feliz Navidad también, si la cosa se está poniendo fea Feliz Navidad también, pa' los que no están tan bien Aunque no tengas ni carro ni mansión Aún me queda pa' poquito de turrón Aunque no tengas ni carro ni mansión Yo te doy tu polvo y tu polvorón Aunque no tengas ni carro ni mansión Tengo siempre marihuana para un polvo, aunque no tengas ni carro ni mansión Yo tengo siempre buena energía, tengo buen mood, tengo buena vibra Así que Merry Chismas pa' todos ¿Cómo se dice eso, Primo? Merry Crisma Merry Crisma Es feliz Navidad, de verdad Ser felices Disfrutar Gozar Esto se ha vuelto Quality Navidad No 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 Maldito come mierda, le huele la boca a culo Me lo como y me quedo con hambre como un desayuno No hay vacunas pa' chivatos que si no si me vacuno Todos se creen especiales pero como yo ninguno Puedes llamarme da' baby, soy tu padre, te lo juro Los raperos sacuden a mi cuando están en apuro Son Pokémon los casturos, soy Fidel fumando un puro Te cagamos la de Mickey y te enviamos pa' los oscuros Como siempre, hablan cuando no estamos delante Y creen que no voy a matarles porque no soy el de antes Debía dar pa' abajo, sin la máscara ni guante Te robamos la cadena aunque no sea de diamante Llegó Santa, pero esta vez no es cocoyuela Yo pasé por lo que está pasando cuando iba a la escuela Secuestré al ratoncito pero y me robé la muela Desplumé mal un rapero y lo metí a la casuela Y ya no vuela, se arrastra como una serpiente Veo mucha hipocresía pero no andamos en gente Traigo plomo pa' todos los que quieran ponerse enfrente Y pa' que vean que cuando llegamos la presión se siente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!